Hemos escuchado historias de las elecciones y cómo se les dijo en las encuestas de que si no votaban de la manera correcta, todos sus beneficios se los iban a quitar. Y si votaban de la manera correcta, él les pagaría para hacerlo. Y cuando tienes familias muriendo de hambre, tratando de alimentar a sus niños, ellos no tienen alternativa a esto. Se supone que es una democracia. Se supone que es un país en el que las personas pueden vivir como les guste y se ha convertido en completamente lo opuesto. Y ves ese país petrolero en el que todos veían como exitoso. Y por culpa de Chávez y de Maduro, hemos visto todo eso desaparecer. Así que eso es una petición a la comunidad internacional. Los Estados Unidos va a continuar trabajando, pero necesitamos que todos alcen sus voces. Necesitamos que todos abran sus billeteras y que entiendan que esos hermanos y hermanas en Venezuela han sido abusados de una manera que nadie quisiera que nuestra familia lo fuera. Así que muchas gracias por estar aquí. Estoy dispuesto a escuchar algunas preguntas. Señora embajadora, buenos días. Fernando Ramos, corresponsal de CNN en Colombia. Bienvenida, embajadora. Estamos viendo esta situación terrible en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Qué puede usted decir sobre esta situación? ¿Cuáles son sus palabras para el pueblo de ambos países? Y sobre todo, ¿qué puede decir sobre esta situación? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional al respecto? Y nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son sus pensamientos sobre el supuesto presunto atentado contra Nicolás Maduro el sábado pasado? Bueno, yo creo que primero que todo, el pueblo venezolano, sentimos su dolor, quiero decirles. Y por eso es que estamos aquí y queremos asegurarnos de que todos vean las caras, las familias, que vean estos niños, estos adultos mayores que tienen que cruzar este largo puente solo para conseguir esa comida diaria. Y nosotros no creemos que ninguno de estas cosas debería ser una excusa para el presidente. Creemos que la comunidad internacional debe aislarlo y asegurarse de que se vaya para que el pueblo venezolano pueda conseguir una manera apropiada de vivir. No puedo agradecer a los colombianos lo suficiente. Creo que si ven todo lo que están haciendo para ayudarlos con comida y salud y trabajos y la migración, todas estas cosas son importantes cuando se trata de asegurarse de que el pueblo venezolano está haciendo cuidado. Así que creo que el hecho de que están cuidando a estas personas es algo meravilloso y estamos agradecidos por lo que están haciendo en comparación, en cuanto a Maduro. Él ha dicho durante años que lo han atacado, que ha sido atentado, pero él hizo esto creando este caos. Él va a culpar a otros países por lo que está pasando, pero al final del día Maduro es el único culpable de lo que está pasando a todas esas personas en Venezuela y él tiene que pagar un precio por esto. Señora embajadora, muy buenas tardes. Olga Lucía Cotamo de RCN Radio Norte de Santander. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo van las ayudas de Estados Unidos? ¿Por cuánto tiempo? Porque a medida que avanza el tiempo, se incrementa la población migratoria y Colombia está soportando este fenómeno migratorio. La otra pregunta, ¿presión política contra el gobierno de Nicolás Maduro ante la situación grave que se viene presentando en Venezuela? Thank you. Mi nombre es Olga Lucía Cotamo from the local newspaper and I have two questions. The first question is, how long is the American health schedule to last in this area? Because we can see that this situation is only escalating and it's only likely to grow and become worse. So, for how long will this help last? And secondly, what are the words or what are the thoughts in terms of the pressure that needs to be put against the Maduro regime in Venezuela? Thank you. Bueno, los Estados Unidos está dando 16 millones para la crisis venezolana. Estamos anunciando hoy 9 millones más y vamos a continuar tratando de promover que la comunidad internacional se dé cuenta que necesitan también ayudar a los venezolanos, que no solo puede ser los Estados Unidos, pero los Estados Unidos va a continuar peleando por el pueblo venezolano, por su libertad, por su democracia y asegurarse de que alzamos nuestras voces hasta que escuchen la de ellos. En términos, en cuanto a la segunda pregunta, que fue en referencia a, perdón, la presión política y las sanciones contra Venezuela. Bueno, ustedes han visto las sanciones de Estados Unidos, han visto sanciones de la Unión Europea. Nosotros necesitamos ver presión de la región. Necesitamos cada jefe de Estado en la región que hable. No pueden quedarse callados sobre Maduro. Tienen que condenar lo que está haciendo. Tienen que tomar acciones. Porque cuando una región condena a uno de los suyos, la comunidad internacional escucha. Cuando una región se calla sobre uno de los suyos y lo que está haciendo la comunidad internacional deja que ellos lo manejen. Este es un tiempo para alzar las voces, para que la región que están tratando, luchando con la migración y que están sufriendo con la migración, que se levanten y condenen a Maduro y le digan que es tiempo de que se vaya. La pregunta es, ¿qué estrategias, qué tipo de apoyo va a dar el gobierno de los Estados Unidos para el combate contra los cultivos de uso ilícito, contra la coca? Bueno, esta pregunta es sobre qué ayuda o contribuciones estará dando los Estados Unidos para ayudar en la lucha contra los cultivos ilícitos. Bueno, una cosa, vamos a volar a los cultivos para ver qué es lo que está pasando. Creo que lo que hemos visto es el incremento de la coca, de la producción de coca en Colombia. Nosotros hemos hablado con el presidente Duque para reducir esos números. Él tiene algunas maneras para luchar contra eso y los Estados Unidos van a ser un compañero en cualquier manera posible para hacer eso. Se trata de la seguridad, no solo para la gente de Colombia y de la región, sino del mundo entero. Muchos han hablado sobre el hecho de cómo lidiamos con las adicciones y con esos que están sufriendo, pero tenemos que ir a la fuente y a la persona que provee. Y mucha de la coca que va a otros países viene de Colombia. Así que creo que el presidente Duque sabe que todos nosotros queremos ver resultados. Vamos a ayudarlos a conseguir resultados y a crear procedimientos para realizar en todas las áreas, no solo para la erradicación, sino para el cultivo. El presidente Duque tiene un gran plan para eso y nosotros lo vamos a apoyar. Usted dijo que... Eran las declaraciones que entregaba hace unos minutos Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, de visita en Colombia y en la frontera, donde se siente la cantidad de venezolanos que a diario están huyendo del régimen de Nicolás Maduro, ingresando a territorio colombiano, muchos para quedarse en Colombia y otros para continuar su éxodo hacia otros países de la región. La alta funcionaria del gobierno de Donald Trump ha anunciado una ayuda humanitaria adicional. Recordemos que ya se había hablado durante visitas pasadas de funcionarios estadounidenses de una ayuda. Pues esta vez dice que hay 9 millones de dólares más para los refugiados que están huyendo a Colombia. ¡Gracias!